Hola, buenos días, bienvenidos a conferencia de prensa con nuestro jugador Jesús Angulo. Vladimir, podemos arrancar contigo. Jesús, gracias, buenos días, ¿cómo estás? Gracias, preguntarte cómo has sentido, o tú hablando a nombre del grupo, cómo han sentido estos primeros partidos ya siendo dirigidos por Robert Dantes y Boldy, tanto en la CONCACAF ahora como en la Liga, y ese sentimiento que te queda de que a pesar de que se cambia por ser entrenador en el semestre, pues bueno, el equipo no consigue ese resultado, sobre todo en la Liga. ¿Cómo los deja? Gracias. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Te digo, pues, el sentido de todo el grupo, creo que somos un grupo profesional, que a pesar de que estamos cambiando de entrenador por diversas consecuencias, el equipo intenta enfocarse lo más que se puede, agarrarle la idea al entrenador y de ahí partir, ¿no? Creo que es a base de trabajo. No hemos tenido mucho tiempo de trabajo porque en realidad es que a los tres días estamos jugando, ¿no? Entonces, en los dos torneos estamos peleando, entonces ahí vamos. Roberto. Hola, Jesús. ¿Cómo estás? Roberto Flores de Multimedios. Para preguntarte, este partido de mañana contra Puebla es uno de esos partidos que te llega en el momento de tener que cortar una racha negativa en casa con cuatro derrotas consecutivas y además no seguir perdiendo puestos en la tabla porque otra derrota te podría dejar cerquita de caer de los puestos de arriba del repechaje, ¿no? Sí, como comenta, es un partido, la verdad es un partido complicado. Puebla también es un equipo que compite siempre, que lucha siempre, los 90, los 100 minutos, entonces no va a ser nada fácil, ¿no? También ellos tienen sus jugadores y como dices, para nosotros es una oportunidad también para revertir las cosas y lo cual lo vamos a luchar hasta conseguirlo, ¿no? Juan Carlos. Gracias. Buen día, Jesús Juan Carlos Jiménez de Cancha del Norte. Entiendo todo lo que engloba, que son profesionales, que están en dos torneos, que van por todo, pero siendo realistas y viendo las circunstancias que parecen ustedes en la liga condenados o bien a caer en el repechaje, si es de visita, pues el equipo le ha ido bien, de visita tampoco es como un problema. ¿No está bien enfocarse nada más en la CONCACAF pensando que el torneo ya está a una final a la vuelta de la esquina, es un rival más complicado? ¿Es bueno pensar que enfocarse en un torneo o no es malo nada más enfocarse en un torneo tomando en cuenta las realidades que viven? Sí. Y bueno, como dices, de condenado, pues yo no comparto eso, ni estar enfocado en solamente un torneo. Si estamos en los dos torneos es para pelear los dos torneos. Te lo aseguro y te lo comparto y te lo digo personalmente, creo que ningún jugador se enfoca en un solo torneo. Entonces, nosotros vamos a pelear los dos torneos, vamos a luchar por los dos torneos. Y te digo, no, si tú lo ves así como condenado, bueno, es tu opinión, ¿no? Pero nosotros creemos que es una oportunidad de revertir las cosas y que vamos a pelear arriba y estamos siempre positivos. Víctor, última pregunta. Buenas tardes. ¿Qué es lo que más inquieta para estos partidos de lo que restan, vaya, y sobre todo cómo enfrentarlo físicamente precisamente por esa carga de trabajo que comentas ahorita, un partido y luego otro partido seguido, se acerca tal vez el repechaje, segunda ronda, liguilla, lo que se venga, cómo enfrentarlo en ese sentido, cómo está el equipo también físicamente? Y bueno, te comento, pues el equipo está bien físicamente y no nomás son once, ¿no? Creo que tenemos una plantilla bastante suficiente y capaz para enfrentar los dos torneos. Tenemos veintitantos jugadores que los pueden hacer de igual o mejor manera los titulares, entonces yo creo que es una plantilla muy vasta para competir en los dos torneos a pesar del rendimiento que se está teniendo. No, te digo, pues hay que seguir trabajando, hay que enfocarnos en eso y solo se van a dar las cosas, no hay otra solución. Última pregunta, Canal 28. Gracias, Chuy. Buenas tardes, Iván del Ángel de Canal 28. Chuy, en lo personal, como futbolista, como compañero, el fin de semana se dio una situación con Luis Cárdenas, el arquero de rayados, un golpe en la cabeza, en donde a pesar del golpe, de la sangre visible, permanece jugando, permanece dentro del terreno de juego durante no sé si más de veinte minutos seguro. ¿Crees que, bueno, lo que se percibe es que el protocolo de conmociones o se toma muy a la ligera o no se toma con la consideración necesaria? Ustedes como futbolistas corren riesgos. ¿Crees tú que se debe ser un poco más enfático de mejorar este actuar cuando suceden cosas así? Y, bueno, esa es, creo que es una pregunta, miré el golpe, fue bastante fuerte, más no sé si deba yo ser el que te conteste esa pregunta, ¿no? O sea, ¿qué te puedo decir? Pues yo no puedo opinar en la cuestión médica, ¿no? En la cuestión futbolística a mí me pareció un golpe bastante fuerte, que ojalá y se recupere pronto. Pero de ahí en más, pues yo que te puedo opinar o decir en cuestión de lo médico, pues, ¿qué te puedo decir si yo no? Como jugador que corre riesgos, ¿tú, personalmente, si te hubiera pasado a ti, hubieras continuado o hubieras preferido mejor salir? Y, bueno, creo que con lo del juego, digo, porque todos hemos sufrido tal vez golpes en la cabeza y quieres seguir jugando siempre, ¿no? Entonces, ahí sí ya es decisión personal de cada quien, hay jugadores que deciden salida, hay jugadores que quieren seguir. Entonces, ahora sí que es criterio de cada quien, la verdad. Muchas gracias. Gracias, Jesús. Gracias, que estén bien. Nos vemos. Gracias.